¿Has apuntado la hora y el día? Sí, 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 porque luego la hemeroteca no engaña, es como el algodón. Porque verdaderamente sigo en lo de siempre, es que no dejar de sorprenderme. Primer punto, ¿cuánto te apuestas? Por ejemplo, 50.000 euros. Bueno, yo no tengo tanto, don Roberto. 50.000 euros, a que dentro de 5 meses, de 15 y de 25, se sigue hablando del pollo carvajal. ¿Te la apuestas? No es verdad. ¿Te la apuestas? Venga, aquí está apuntado. Primera cuestión. Uno, no tengo 50.000 euros. Bueno, pues apuestes usted un pincho de tortilla y una caña. Eso sí, un pincho de tortilla y una caña. Pero eso sí, hablar, hablarlo... Un pincho de tortilla y una caña. Quedan, quedan, quedan apostados. Luego, hombre, me da la impresión... Tú te has leído la Biblia de Podemos. Porque a mí me da la impresión, es como si fueras un nazi que no se hubiera leído de Meika. Roberto, ¿sabes lo que yo me he leído, por ejemplo? Tú te has leído la Biblia de Podemos. Yo te he leído, por ejemplo, lo que dice San Agustín y Santo Tomás de Aquino sobre la mentira. Y no la soporto. Explicando quiénes somos. Y no soporto la mentira. Bien, bueno. No soporto que se utilice la mentira... Vale, vale, vale. Te quiero decir no. Te lo decía simplemente porque lo que defiende Pablo Iglesias en Understanding Podemos, que es la Biblia de Podemos, lo que defiende a ellos es exactamente el tomar el poder por la fuerza, nada de elecciones democráticas, no sé qué, y tú hablas de él como si fuera Pablo, Pablito, Pablete, San Pablo, San Pablito y San Pablete. Bien, dicho esto, vamos a ver, el problema, yo no sé si vamos a llegar el miércoles, ojalá y Dios quiera que este señor el miércoles declare y no lo metan en un avión esta noche o mañana o pasado mañana. Por supuesto, por supuesto, señoras y señores, eso quien lo duda, el gobierno socialcomunista está como loco por quitarse a este tío.